Y vamos a continuar. Y lo que vamos a hacer ahora es generar los números aleatorios comprendidos entre 1 y 100. Y para eso vamos a ir a la barra de herramientas, programador, visual basic, se nos va a abrir entonces acá el editor y vamos a buscar donde dice insertar y vamos a insertar un módulo y vamos a escribir sub, por ejemplo, número. Y vamos a abrir y cerrar paréntesis y aquí vamos a escribir nuestras líneas de código. Lo primero que vamos a hacer es escribir randomize. Que esto nos va a generar al momento de iniciar nuestro juego diferentes números aleatorios y no se van a repetir. Ahora vamos a declarar una variable, por ejemplo, n1 es igual a int. Y vamos a abrir un paréntesis y nuevamente abrir, abrir paréntesis y ahora vamos a escribir la función random. Entonces vamos a escribir RND y voy a cerrar paréntesis y esto lo voy a multiplicar por 100 más 1 y voy a cerrar paréntesis. Ya entonces vamos a escribir los números del 1 al 100 y omitiendo el 0 y esto lo vamos a declarar en RANDS, en una celda, un rango, RANDS, voy a abrir y cerrar paréntesis, punto VALUE y esto va a ser igual a n1 que es nuestra variable. Vale, entonces vamos a ver acá donde vamos a declarar entonces nuestro número aleatorio. Mira acá, esto no va, puede ser en la, ya está lista la celda F12, vamos a ir nuevamente a Visual Basic y vamos a poner acá F12. Voy a seleccionar esta forma, ya que va a ser nuestro botón y vamos a asignar la macro. En este caso, número, seleccione y voy a poner acá Aceptar. O sea, ahora voy a apretar acá este botoncito y ahí va a ir generando los números comprendidos entre 1 y 100. Ya tenemos lista nuestra parte, esta parte de nuestro juego y ahora vamos a ir a Archivo y vamos a guardar nuestro libro. Guardar como, guardar como, examinar. Acá vamos a poner, por ejemplo, juego de número o juego de adivinar número. Y tipo de libro, en este caso puse juego número, tipo de libro. Y esto lo vamos a guardar como un libro de Excel, habilitado para macros y vamos a poner acá Guardar. Y listo, ya tenemos lista esta parte de nuestro juego. Y vamos a continuar entonces en la siguiente lección, donde vamos a ver como acá nuestro pingüinito nos puede dar las pistas para poder adivinar este número secreto.